Juega La Yayas, cuadra Santa Rosa, y juega a La Soraya, cuadra La Loma, por el lado de la vara La Soraya, por el lado contrario La Yayas, carrera a 250 varas. Carril General Escobedo, Lianzo Charro. Concurso de belleza, aunque fueras cacariza, para abrior a mi princesa. Por ahí dice que de plata, eso ya me lo sabía, al cabo es que no te quiero pa... Gana La Soraya, cuadra La Loma. Sé que me la conseguía. Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar. Yo tengo mucho dinero y te mando a mi telar, para que me la pagues.